Y en más noticias, aún se mantiene el estado de calamidad y la alerta roja en los ocho departamentos del occidente afectados por el terremoto del pasado 7 de noviembre. Hasta la fecha se encuentran habilitados 88 albergues atendiendo a más de 10.000 personas. Para esta semana se prevé el ingreso de asistencia humanitaria procedente de Israel, que es parte de lo que estamos a la espera, que se nos indique la asistencia humanitaria que se nos estaría dando. Se mantiene la alerta roja a nivel institucional y también a nivel, en el caso de los departamentos que resultaron afectados, estos ocho departamentos que también están declarados en estado de calamidad. Según Conred, se han movilizado 216 toneladas de ayuda humanitaria. Las réplicas durante el fin de semana disminuyeron respecto a los primeros días luego del terremoto del 7 de noviembre. Durante el fin de semana se registraron solo tres réplicas y ahora suman 212. Asimismo, De Leon explicó que se cumple la tendencia que era de una disminución gradual en el número de réplicas por la liberación de energía acumulada.